Ah... ¡ZIG! 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 Okay. Ya ba la. HIT? Ok. Ya Chuk, 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 chuk. Ok, vamos a ver. No, no. 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 Ok, awesome. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. No, no. No. No, no, no. Ok, yowas sela Weeki, e o o co aayang, chuk. Chuk, chuk. Ma. E o. E o o aayang ae o. E o o aayang ae ae o. E o o aayang. E o aayang ae. Aha, e aaa. D o o aayang ae. Ok. Entonces, yo soy Maturk y yo soy Mousetoc y yo soy? Yo soy un poco más que la gente. Yo soy un poco más que la gente a la gente a la gente. Entonces, yo soy un poco más que la gente. Así es, me encanta. Yo soy un poco más que la gente no va a llegar. ¿Qué es eso? ¿Cómo te digo, ¿qué es lo que te guste? ¿Qué es lo que te guste? Lo que te guste la gente en febrero, ¿no? No sé qué es lo que te guste. ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿No está en cuenta? ¿No está en cuenta? ¿No está en cuenta? ¿Es un apasionado? ¿No está en cuenta? ¿No? Si, se lo haces. Ok. A continuación, en este video, vamos a visitar a nuestra organización de la comunidad. ¿Qué haces? Ok, a partir de nuevo. Ok, y antes, ¿Por qué se ha gustado este video? En este video, en mi canal de YouTube, en el canal de DREAM, que el otro vídeo no se ha dado cuenta de que se no se ha dado cuenta de que lo hayan en mío, y que no se ha dado cuenta de que si no se ha dado cuenta de que el DREAM no se ha dado cuenta de que En este momento, nosotros les estamos viendo sobre el video. También tenemos que ver los micros de la serie. Y también, los tres lados que pueden ver los micros de la serie. En este video, pues, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, si tiene un apoyo deордinar a otros de los que escucha, ¿Puedo ver ustedesikan a suscríbete al canal? ¿Es posible que nos regresemos antes? No te olvides de la dama. Sí, debes hacer clic en tus vídeos. Sí, de acuerdo. Si te olvides que vas a ver la dama. ¿Y lo tenéis de los vídeos en su email? ¿Qué te recomiendo? Yo, por lo tanto, que no existe la gente. Porque yo creo que Por el caso, el video viene de mierda, reactivada con el video. Y Bing, ¿con eso? El video es que los videos son videos son las que hicieron. Así que si es que tal vez hay que hacerlo. ¿Por qué? Son los colegas que sigan trabajando en el canal y no hacen nada? y la solución es que la gente tiene que verlo. La gente dice que la gente tiene que verlo en Facebook. La gente dice que la gente tiene que verlo en Instagram. ¿Qué es lo que se ha hecho en el video? se lo estábamos ok? la solución es para que este no se vea la solución es que si nos vemos en la descripción se nos vemos en la descripción en la descripción nos vemos en el video en la descripción a la descripción y nos vemos No, 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 no. There you go! ¿Hólo? Mateo, ¿a qué? ¿Quieres estas escuchando? No, está escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Qué es esto? ¿Estás escuchando yo? Lo siento. No quiero si no quiero. Solo estoy empezando con tu micrófone. ¿Puedo natar uno? ¡Muchas! Vamos a ver. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah bueno! ¡Ah! ¡Ok! Ahora tenemos en el... ...es un poquito. ¿Quieres que quieras? ¡Oh! y, lo hace Sobre el otro No, 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 no Sí, sí, sí Tu te sentais esto. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo se trabaja? ¿Aleas a ver? No, no. No, no te dijes. ¿Puedes haberlo? 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 ¿Qué es lo que se llama? Quédé y está la leyada, ¿no? Quédé y está la leyada ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ok, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? No puedo. ¡¿Y si huy? No puedo. ¿Eres lo que les doy? ¿No? ¡¿Pero te lo sirve para que te pude? No. ¿Pero, pero seguro? Oh, no me pude. No me pude. Me pude. Ok, ok. Ahora... Ok. Ok, Google hay una pregunta. Google hay una solución. ¿Vamos? No. El aire. ¿Vamos? 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 No. No, vamos. Ok, vamos. ¿Vamos? Oh, ¿Vamos. Ok. Pero no hay nada. ¿No hay nada? No hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ok. 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 jetzt los, ¿no? No, es la idea. Gloria. Ok. ¿Puedo? Primero. ¿Puedo? No se no. ¿Puedo hacerlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay?